Sabemos que ha sido un camino lleno de ilusiones, esfuerzos y motivaciones. Ustedes son y serán los grandes profesionales que, a través de su vocación, conocimiento y experiencia, cuidan y construyen sonrisas que dejan huello. Hoy celebramos a la profesión que dio origen a la Fundación Universitaria San Martín y agradecemos a cada uno de los estudiantes y egresados que confiaron en nosotros y su sueño de ser odontólogos. Son ustedes quienes contribuyen con la preservación de la salud oral de las personas. Por eso hoy les decimos gracias por generar desde esta valiosa profesión tan grandioso aporte al bienestar de la sociedad. ¡Feliz Día del Odontólogo!